quien haya comido tuétano sabrá que es una ardua paciente y tenaz tarea sacar hasta el último resto de dentro de un hueso ya que las cavidades óseas como la caverna de platón no son lisas sino que están llenas de recovecos a los cuales no pueden acceder ni el tenedor ni la cuchara ni el sentido común así sólo nos queda succionar por grosero desvergonzado y contracultural que a los dueños de la moral les parezca succionar como pensar molesta y ofende a algunos especialmente aquellos que no tienen los arrestos de sacarle todo el meollo a la vida y que se alimentan de comida y de ideas precocinadas por otros claro está pero nosotros los gastrósofos los filósofos que no sólo se alimentan de ideas y los cocineros que aspiran a dar de comer también al espíritu no queremos ni ese pan precocido que se compra en las grandes superficies y las gasolineras hecho con harina refinada en el que se elimina el germen que es donde se encuentran todas las vitaminas y ácidos grasos esenciales y la cáscara que alberga minerales y fibra ni ese circo mediático que adormece a tonta y anula conciencias y y y y